Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Carla García. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer una receta muy especial que es la receta Rosco de Redes para compartir este 6 de Enero junto a nuestros niños y a nuestra familia. Te voy a enseñar cómo hacerla y además te voy a enseñar a hacer la azúcar que va sobre este roscón. Me gustaría que me acompañes. Después de la intro, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar haciendo nuestro fermento previo para activar la levadura. Vamos a poner en primer lugar nuestra levadura desmenuzada, luego le vamos a poner una pizca de azúcar y luego la vamos a hidratar con un poco de leche que tiene que estar a una temperatura tibia. Vamos a disolver y luego vamos a agregar la harina de a poco para que se mezcle y se forme esta esponja. Lo vamos agregando de a poco y vamos revolviendo para integrarlo completamente. No tiene que quedar muy espesa, tiene que quedar semilíquida. Como ustedes ven, aquí ha quedado perfecta. La vamos a llevar a una temperatura media, tapada con papel film para que se forme y duplique. Vamos a comenzar haciendo el azúcar humedecida para nuestro roscón. En primer lugar, vamos a colocar nuestro azúcar. Luego vamos a colocar 3 cucharadas de agua. Perfecto. Y por último vamos a colocar 3 gotitas de aceite. Lo que vamos a hacer, vamos a ir mezclando. Lo vamos a mezclar bien, que quede bien mezclado. Y lo vamos a llevar luego al horno. Vamos a colocar una placa con papel manteca. Si ustedes pueden ver bien. Y vamos ya, tenemos mezclada nuestra azúcar por completo. La vamos a esparcir. Bien fina. La vamos a llevar al horno 3 cuartos de hora a 60 grados. Bueno, ya tenemos nuestra azúcar lista. ¿Vale? Que ha quedado espectacular. Vamos a colocar en un bol. La vamos a colocar en un bol. Ha quedado muy bien. La sacamos bien de este molde. Y vamos a ir cortando. Bueno, vamos a comenzar con nuestra masa. En primer lugar, vamos a mezclar la harina con el azúcar y la sal. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Y luego vamos a hacer un hueco en el medio, donde vamos a incorporar ya nuestro fermento, como ustedes ven, ya está listo. Ha duplicado el volumen, se ha hecho la esponja. Vamos a ir sacando el film para que ustedes lo puedan ver. Ha quedado espectacular. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a colocar, lo vamos a colocar en el medio. Y luego vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos para incorporarlo también en el medio y poder empezar con nuestra masa. Vamos a retirar. Y vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a colocar el huevo. La yema. La esencia de vainilla. El agua de asal. El coñac. Ya teniendo todos los líquidos, vamos a mezclar. Para que se unifiquen. Y vamos a agregar en el medio de nuestra masa, donde ya tenemos el fermento. La mantequilla la vamos a incorporar a punto comada dentro de un momento. Y vamos a mezclar y a formar nuestra masa. Ahora sí, vamos mezclando de a poco. Vamos a ir integrando nuestros ingredientes. Vamos a ir mezclando hasta que se unifiquen todos. Bueno, ya tenemos a medio punto la masa. Vamos a agregar la mantequilla que está a punto comada. Para poder incorporarla y mezclarla. Vamos a ir trabajando la y. De esta forma. Un poco de harina. Y ya tenemos. Bueno, ya tenemos nuestra masa leudada. Lo que vamos a hacer en un molde. Yo en este caso voy a ocupar uno que es de aluminio. ¿Vale? Si ustedes no tienen un molde de aluminio. Lo ponen en una placa. Directamente con un molde en el medio. Para poder hacer el hueco. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es ponerle un poco de aceite. Para retirarla muy fácilmente. Luego cuando ya esté cocida. Ya tengo acá la masa. Y lo que voy a hacer. Voy a enharinarme un poco mis manos. Y voy a hacer un hueco en el medio. ¿Vale? Este hueco. Lo voy a pasar directamente. Allá mi molde. Y voy a ir bajándolo de a poco. Es importante. Que lo bajemos bien. Sobre el molde. O directamente. Cuando ya lo pongamos en nuestra placa. Que pongamos el círculo en el medio. Ya lo bajamos y formamos bien lo que es nuestra rosca. Bueno, ya como vimos en el paso anterior. Lo pusimos a nuestro rosco. Directamente en nuestro molde. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar una yema de huevo. Y la voy a mezclar con un poco de leche. Y un poco de aceite. Esto nos va a ayudar para pintarla. ¿Vale? La vamos a pintar. Y lo que vamos a hacer luego es decorarla. Con nuestras frutas. Las frutas escarchadas o abrillantadas. Depende de donde estemos. Lo que vamos a ir haciendo es pintándola. Y sobre esta vamos a poner también el azúcar que ya tenemos lista. Que ya hemos armado anteriormente. Recuerden que ahora lo que estamos haciendo al decorarla. Es para llevarla a un segundo leudado. Que va a ser sobre el molde o sobre la placa que vayamos a ponerla. ¿Vale? Como ustedes ven acá vamos a ir decorando. Vamos a ir poniéndole un poquito de color a nuestro rosco. Con estas frutas. Y lo vamos a terminar con nuestra azúcar que ya tenemos lista. La vamos a ir poniendo sobre esta. Y vamos a llevarla ya a un segundo leudado. También utilizan el azúcar perla. Que también se consigue. Pero esta es mucho más fácil de hacer y más económica. Bueno, vamos a llevar a que leude a una temperatura media tapada. Y cuando ya esté directamente leudada la vamos a llevar a cocinar. Bueno, espero que te haya gustado esta receta. Que la puedas compartir con tus niños en este Día de Reyes. Y además de compartirla la puedes elaborar con ellos y compartir en familia. Bueno, te deseo un feliz Día de Reyes junto en familia. Y en este tiempo que es especial. Que están de vacaciones nuestros pequeños. Y también comentarte que si te gustó esta receta ponerle like y compártela con tus amigos. Abajo en el cuadro de descripción están las cantidades y el enlace para que puedas hacerla. Y no te olvides, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Y activa la campanita para que cada semana puedas recibir una receta con sabor a Carla García. Te mando un gran cariño y nos vemos en la próxima semana. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.